Bienvenidos a este espacio en el que celebraremos la fiesta de nuestra madre maestra, María Auxiliadora. Así es David, nos alegra poder estar con todos ustedes y poderles mostrar las diferentes intervenciones artísticas que nuestros docentes y compañeros han preparado en homenaje a María Auxiliadora. Para empezar, vamos a ver un pequeño video que nos mostrará cuál es el origen de la advocación a María Auxiliadora. Veamos. La historia del establecimiento de la fiesta de María Auxiliadora se remonta a la Revolución Francesa, la cual había asestado un duro golpe a la iglesia y desquiciado completamente a la religión cristiana. En enero de 1808, prácticamente toda Italia estaba bajo el dominio, directo o indirecto, del emperador Napoleón Bonaparte. Voy a coronarme yo mismo. ¿Y para qué he venido aquí? Para bendecir mi reino. Tan solo el Papa Pío VII, como soberano de los estados pontificios, que se extendían por el centro de la península, mantenía visos de independencia, pero no dudó en hacerlo prisionero. Durante los cinco años que estuvo en cautiverio, dedicaba especialmente una parte del tiempo de sus oraciones a María Santísima, auxilio de los cristianos, para que protegiese a la iglesia perseguida, desgobernada y desamparada. Colocaos vos mismo la corona, si es vuestra voluntad. Rogaré para que su carga no se vuelva demasiado pesada para vos. Cuenta la historia que los ruegos del Papa fueron escuchados, y en 1814, Napoleón firma su abdicación. En 1815, cuando la iglesia había recuperado su posición y poder espiritual, el Papa, para manifestar el agradecimiento de todo el orbe católico a la Virgen María, bajo su advocación de auxilio de los cristianos, instituyó la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo, para perpetuar el recuerdo de su entrada triunfal a Roma, al volver de su cautiverio en Francia. La persona que más tendría que ver con la popularización de la invocación de María como auxilio de los cristianos, sería el santo educador de Turín, San Juan Bosco, quien veía el florecimiento de sus obras apostólicas y educativas, entre los jóvenes, como una obra de la Virgen María. Don Bosco comienza a referirse a ella como María Auxiliadora, a partir de 1860, año en que relata que la Virgen le manifestó su deseo de ser honrada, bajo dicho título y su voluntad de que se le construyera un templo, una obra que se materializó el 9 de junio de 1868, en Turín, Italia. Cada 24 de mayo, en Nicaragua, María Auxiliadora es recordada en cada escuela, hospital, iglesia, incluso barrios que llevan su nombre. ¡Qué bueno poder conocer cuál es la historia de nuestra madre y maestra! A continuación, vamos a escuchar a Laura Isabela Álvarez Ruiz, del grado 501, que nos trae un poema de su autoría, dedicado a María Auxiliadora. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, falta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, falta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir. Para mi Virgencita, Dame tus ojos, Madre, para poder mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu alma, Madre, para ir a comunicar. Es tu alma patena de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame Jesús, Madre, para poderlo amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Gracias. Excelente, Laura Isabela. Y es que nuestra Casa Salesiana está llena de talento. Y para la muestra que está con nosotros, el grupo, quienes nos traen un poco de música para amenizar esta fiesta. Escuchemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te pareció Karim? Me encantó. Bueno, y cuéntanos, ¿qué veremos ahora? Claro que sí. Ahora les traemos un punto super especial. Se trata de una danza Fuerza Colombia, la cual cuenta con la participación de algunos docentes y padres de familia de nuestra institución. Disfrutemos de este lindo trabajo. Disfrutemos de este lindo trabajo. Amar a la tierra en la tierra en que naciste, amala es una y nada más. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ya está fuera de este mundo. Amala es una y nada más. Amala es una y nada más. Amala es una y nada más. También bailamos salsa. Y bajamos el río en balsa. Amala es una y nada más. 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 Colombia es una y nada más. Colombia es una y nada más. Al trimis-más. Amal es una y nada más. También hay un día más. Annie le ha usado en balsa. Amala es una y nada más. ¿Qué teungs? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para cerrar este especial. escuchamos las palabras de nuestro padre rector Juan José Zambrano Rivera. Adelante padre. Gracias. 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 atan. ю de la paz de todo este pueblo que clama un lugar para poder ser atendido en su salud de tantas situaciones que acompañan cada día nuestras familias x decisión cer these questions espíritas. de todas las familias oro por ustedes queridos colaboradores y sus familias oro por ustedes queridos alumnos y sus familias. o por ustedes queridos alumnos y sus familias oramos por todas las familias para que en medio del hogar esta figura materna que el Señor nos ha regalado sea para nosotros apoyo y consuelo. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde en la salud, Dios nos ayude a seguir caminando en la confianza. Que el Señor les bendiga a todos, feliz fiesta de María Auxiliadora y que nuestra devoción por nuestra Madre del Cielo no se detenga en un 24 de mayo, sino que tengamos la firmeza de caminar día a día tomados de su mano. Madre del Cielo Madre del Cielo no se detenga en un 24 de mayo, Dios nos ayude a seguir caminando en un 25 de mayo, y hoy no entre ahora del bosque de la lluvia. Un desamparado césaro por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Un amero que consiguió creer que un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una por toda que la guerra pronto se acabará, el mundo al fin gritará la paz. Un amero que consiguió creer que un hambriento hoy nadie lo repudia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Amén.